El Poder de la Tarde con César Medina Tenemos en la continuación del Poder de la Tarde Charle Milander con su espacio Ciencia y Tecnología Adelante Milander Adelante Charle Bueno señores, gracias una vez más Por compartir con todos ustedes aquí en su programa De verdad que estamos más que contentos Y queremos enseñarle en el día de hoy otro programita Una aplicación que usted la va a utilizar ¿Cómo así? Bueno, si usted tiene una novia o tiene un novio Oiga bien Y usted no habla su idioma Es decir, inglés o español Usted habla español y la persona habla inglés O italiano o francés O muy probable alemán Yo quiero en el día de hoy tomarme un minuto Para enseñarle a ustedes esta aplicación Le quiero enseñar primeramente Vamos a entrar a lo que es Me pueden enfocar aquí en el iPad Ya está en el iPad Para que ustedes No, no, no En vivo, en vivo Aquí, exacto, aquí Entonces aquí en el iPad Ustedes pueden ver la aplicación traductor Tienen que entrar a la App Store con su cuenta Bajarla o descargarla ¿Cómo se llama Charle? Traductor 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 en español Entonces le damos acá Traductor Esto es algo impresionante ¿Por qué? Porque no es el traductor común y corriente Usted le habla Vamos a ver ahora mismo Usted hablándole Usted le pica aquí A donde tiene el micrófono De español a francés Si usted quiere lo ponemos en chino Pero vamos a ponerlo en francés En francés O podemos comenzar con inglés Pero vamos a darle acá Hola, ¿qué tal? Comienza a procesarlo Y usted lo va a escuchar Boucho que mange vechu En francés Y le puede dar inmediatamente Es decir, usted puede hablar con la persona No tiene que escribirlo Y tiene decenas de idiomas Podemos tratar otro idioma Aquí brevemente Vamos a ponerlo en italiano Le damos acá Hola, ¿qué tal? Chao Procesa lo que usted acaba de decir en español Chao, ¿cómo le va? Chao, ¿cómo le va? Entonces ya ahí tiene el tema A italiano También el italiano Si quiere traducirlo al español Lo pone en italiano Y usted lo va a escuchar en español Sin ningún estrés Esto es gratis Úsese estas aplicaciones Que son totalmente gratis Traductor Traductor Pero no hay que escribir Hay como 20 En el próximo programa Le vamos a traer otra aplicación Que sí hay que escribir Por si a usted le gusta escribir Que se llama I Translate Es decir, yo traduzco A esta usted le escribe un párrafo También en múltiples idiomas Lo puede ver arriba Oiga, oiga que poema Me escribieron en español Mil razones Mil razones para pensarte Cien para admirarte Y una sola para no olvidarte Te amo Te quiero Entonces ya con ese poema Que usted se lo escribe a una muchachona O a un muchacho Inmediatamente Viene, le da aquí En I Translate Y le envía Y se lo traduce al inglés Pues aquí tenemos la parte Gracias Charly Charly Vamos a ir con otra aplicación El próximo viernes Hay un traductor El poder de la tarde Con César Medina Yo 소리 Y Y Y Y Y Y Gracias.